¡Muy buenas noches a todos los seguidores de Prensa Chalaca TV! Nos encontramos en la avenida 2 de Mayo con Girón Colón donde se han reportado personas que pasan por este lugar de que hay cables expuestos de energía eléctrica como ustedes pueden observar en las imágenes hay cables colgando incluso en el pavimento y también en la pista de aquí de Girón Colón con la avenida 2 de Mayo estos cables están expuestos y son de energía eléctrica y de alguna manera pone el riesgo a todas las personas que pueden pasar por aquí incluso los vehículos que pueden voltear de dirección de la avenida 2 de Mayo hacia el Girón Colón hace unos instantes, unos minutos un vehículo se dirigía de la avenida 2 de Mayo y intentó voltear por el Girón Colón y es ahí donde lamentablemente ha tenido que frenar en seco para que no pase con todos los cables como ustedes pueden observar cable de energía eléctrica en toda la avenida 2 de Mayo con Girón Colón para ser exacto para que la empresa en él se pueda acercar porque estos cables si bien es cierto se encuentran expuestos y es un peligro para todas las personas que pasan por acá y muy aparte de ello también para los vehículos que pasan por este lugar como hace un momento les comentaba un vehículo que venía en dirección de la avenida 2 de Mayo y volteaba por aquí por el Girón Colón tuvo que frenar en seco porque se dio cuenta de estos cables que están colgando en estos momentos porque si no se hubiera dado cuenta hubiera seguido y se hubiera llevado el cable que está colgando aquí en el Girón Colón con la avenida 2 de Mayo definitivamente es un peligro para todas las personas que pueden pasar por acá desde aquí tomen las precauciones necesarias y también le pedimos a la empresa en él que se pueda acercar para que le puedan dar solución inmediata a este tema que es muy peligroso para los transeúntes cable de energía eléctrica expuesta aquí en la avenida 2 de Mayo con Girón Colón muy cerca a la avenida Sespeña para ser exactos para darle como referencia para que en él pueda acercarse con urgencia hasta este lugar ya que es un peligro para todas las personas estamos observando que incluso una bicicleta está pasando y ha pasado por encima del cable que está expuesto en toda la pista ha pasado por ese cable de energía eléctrico esperemos de que en él se pueda acercar con rapidez hasta el Girón Colón con la avenida 2 de Mayo para que puedan darle solución inmediata a estos cables que se encuentran expuestos y genera un peligro para todos los transeúntes estamos hablando de cable de energía eléctrica nosotros con estas imágenes nos vamos a trasladar a otro punto del Callao para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco no sin antes pedirle a todas las personas puedan compartir esta información para así llegar a más hogares informo para ustedes de la avenida 2 de Mayo con Girón Colón Francia Mío para Prensa Chalaca TV ¡Gracias!